Hola Cristina Mejía, Presidenta del Sector Automotriz aquí en Colombia. Bienvenida al blog de Octavio Prensa.com y al programa Hombres de Radio. ¿Cómo ha sido el comportamiento del sector en Medellín, en Antioquia y también en nuestro país? Bueno, el comportamiento del sector de este año viene con una dinámica súper interesante. Venimos creciendo casi el 6% en el país, igual que en la región. En Antioquia específicamente nosotros tenemos un peso sobre el mercado del 17% del total. Y en cuanto a energía sostenible, movilidad sostenible, pues de carros eléctricos, híbridos, Antioquia tiene 52% del mercado total del país. En cuanto al modelo eléctrico, con el tema del medio ambiente, del cambio climático y todo ese bajo de las nuevas tecnologías y la cuarta revolución industrial, ¿qué se espera en el sector automotriz? Bueno, digamos que en este evento todas las marcas han venido trayendo ofertas amplias de carros eléctricos y además híbridos, que yo creo que es como el paso intermedio que tienen que dar todos los consumidores para llegar al eléctrico 100%. La gente, hay unos que están diciendo, de una soy capaz de estar en un eléctrico, yo me da el humor y digamos que rompen barreras que existen hoy porque estamos acostumbrados a un modo de detenibilidad. Y hay otros que están prefiriendo hacer un paso intermedio y tener la parte híbrida. Ya contamos con más de 5 marcas con disponibilidad de carros híbridos, inclusive varias de ellas ya tienen 2 o 3 carros de gama de este depósito de sostenibilidad. ¿Qué podremos encontrar en Expocar 2019 aquí en Plaza Mayor, que empieza desde hoy hasta el 10 de noviembre? Podemos encontrar más de 29 marcas expositoras, gamas de todos los tipos, para todos los perfiles, para todos los usuarios, para todos los consumidores, tenemos además financieras, para todo el programa de financiación que requiera, se adapta a todos los perfiles. Tenemos una amplia oferta de carros, inclusive con movilidad de pasajeros y carros de carga. Los invitamos a conocerlo, de verdad que es muy atractivo para disfrutar en familia el fin de semana. Espectacular el espacio, a todos nos gustan los carros, a todos nos gustan la tecnología. Qué bueno que nos visiten y estén aquí con nosotros. En esta tercera feria Expocar 2019, donde nos unimos todas las marcas a todos los países del sector para recuperar la mayoría del país.